Mare mía, Mare mía, Bendita seas, Ave, Ave Mare mía. Mare mía, 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 Ay, ay amor, ay amor Amor de hambre, amor de sangre Un amor de madre Tú me das la vida Mare mía Mare mía Bendita sea Ale, ale, mare mía Mare mía Mare mía Caricia buena Ale, ale, mare mía Ay, ay amor, ay amor Ay, ay amor, ay amor Mare mía Mare mía Padre nuestro Padre nuestro que está en el cielo Oh, santo sea tu nombre Mi Dios celestial Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tan hoy Tan hoy Tan hoy Tan hoy Y nuestras ofensas Perdón Anola Que de tentaciones nos proteja y con tu gran fuerza líbranos del mal, líbranos del mal. Que de tentaciones nos proteja. Y con tu gran fuerza líbranos del mal. Amén. 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 Dulce el amor que te doy Son veinticuatro latidos de más Cuando sé que te vas Cruzando el espacio, espacio Ay, 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 ay